mis amores hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la chica invisible donde los secretos envuelven un espeluznante asesinato y una poderosa relación queer desentrañando una red de emociones misterio suspenso e inesperados giros mientras la mitad de mí se dedicaba a investigar la muerte de aurora la otra mitad se concentraba en descubrir qué pareja podría ser queer anochece en cárdena el pueblo duerme y todo el mundo cierra los ojos el lobo despierta una advertencia antes de continuar este resumen contiene mucho spoiler sobre la serie si aún no has tenido la oportunidad de verla te invitamos a hacerlo y unirte a nosotros aquí para sumergirte en nuestra discusión la historia arranca en el corazón de un tranquilo pueblo andaluz llamado cárdena una feria bulliciosa luces destellantes y risas llenan el aire mientras seguimos los pasos de julia plaza una joven de 17 años y su amiga patria aunque debo admitir al principio creí que había algo más entre ellas sin embargo quedó claro que su relación es la de amigas cercanas mientras la alegría de la feria va desvaneciéndose aparece aurora ríos una joven introvertida y solitaria que a pesar de ello cautiva a todos con su presencia magnética en un giro inesperado aurora se dirige al oscuro interior de un gimnasio escolar cerrado inmediatamente notamos que está esperando a alguien especial si aquí no tardes sin embargo la situación toma un rumbo inesperado cuando entra alguien más alguien que no esperaba pero que aurora reconoce y aquí es donde se nos proporciona nuestra primera pista crucial los sonidos festivos la música y los fuegos artificiales enmascaran los gritos de auxilio desesperados de aurora a la mañana siguiente julia es contactada por los padres de aurora quienes se preocupan por su paradero hola vera no no conmigo no está ni idea solo nos vino a venir un momento en la feria pronto descubrimos que el cuerpo sin vía de aurora ha sido encontrado en la entrada del instituto de cuál de los siguientes sospecha el padre drogadicto las bullies el profesor que está bien preocupado o el chico que es rechazado déjame saber en los comentarios julia compañera de clase de aurora emprende una desafiante y apasionante búsqueda para desentrañar el oscuro enigma detrás del asesinato de su amiga además nos enteramos de que el padre de julia es el policía a cargo del caso a medida que el detective judicial miguel ángel se une a la investigación julia descubre que la aparentemente tranquila comunidad guarda secretos profundos y complicados cada personaje desde familiares hasta profesores y vecinos esconde algo detrás de su fachada sabes por qué te he llamado estoy preocupado por ti aurora y tus compañeros también están preocupados por ti te lo estoy diciendo en serio los oscuros pasillos del instituto ocultan secretos que podrían cambiarlo todo y cada interacción añade nuevas capas de intriga a esta cautivadora trama todos parecen culpables en algún momento excepto julia la única sospecha que tenía ella era su orientación sexual a medida que algunos no asisten al funeral de aurora y otros se comportan de manera extraña durante la ceremonia la intriga continúa creciendo dicen que el asesino siempre va al entierro conforme avanza el interrogatorio el arma homicida aún no ha sido encontrada durante el funeral patrick comienza a mostrar signos de ansiedad creciente por otro lado iván le cuenta su versión de los eventos a julia aunque pronto se revela como una mentira la verdad es que iván le pidió a julia que lo ayudara a establecer coartada afirmando que estaban juntos cuando ocurrió el asesinato me vieron salir del instituto a la hora del asesinato ¿qué? tienes que decir que estuvimos juntos hasta ahora ¿pero qué dices si yo no estaba contigo? para la guardia civil sí luego julia exige explicaciones una vez que se entera de que ha sido manipulada también conocemos a ingrid y vanessa las chicas problemáticas del instituto en un principio sospeché que tenían una relación romántica pero resulta que son mejores amigas que comparten mucho entre sí ¿con quién te va a bailar? te quiere ir a bailar ¿no? ¿a que no vas a destino? ¿a que no? el primer arresto ocurre el padre de Aurora es detenido a pesar de ello Miguel continúa su investigación y conocemos a Virginia la maestra de Aurora un comentario de Virginia a Miguel despierta nuestras sospechas porque la muerte de Aurora afectó tanto a Virginia Bingo la echas de menos ¿verdad? ¿cómo? a Itana todos los días la serie nos ofrece un flashback y nos revela la historia de las chicas Virginia y Aurora ya se habían conectado esas relaciones a escondidas porque era una estudiante y su maestra y esa es la razón por la cual Virginia estaba tan afectada a medida que la hipótesis de un asesino en serie toma fuerza con la aparición de un segundo cuerpo el de Patri, la mejor amiga de Julia la trama se complica aún más Patri estaba siendo acosada a través de videos comprometedores en línea al continuar la investigación policial se descubren nuevas pistas tío que a mí me gusta quedar mucho contigo pero es que si te pones así es súper incómodo mientras tanto Julia resuelve el enigma de un acertijo que resulta ser un acróstico descifrando un mensaje perturbador sin embargo aquí es donde la trama se torna aún más intensa la investigación sobre Aurora no recae únicamente en manos del principal detective del pueblo su propio profesor se convierte en una figura central en esta emocionante narrativa resulta que algunos de los objetos encontrados cerca del cuerpo de Aurora pertenecen a profesores de la escuela lo que aumenta la tensión en el pueblo en medio de la desesperación el pueblo decide organizar una procesión en honor a la Virgen María para invocar su protección pero en este punto un tercer cuerpo aparece esta vez el de Virginia Miguel Ángel descubre varios secretos relevantes para la investigación mientras Julia resuelve el enigma del ajedrez Julia y sus amigos logran identificar al acosador de Patri el sucio del principal de la escuela y la policía descubre que él también espiaba a otras chicas aunque parecía que el caso estaba resuelto surge una duda cuando se verifica su coartada resulta que el sospechoso no es el asesino de Aurora Ingrid y Vanessa delatan a Julia y Van y su mentira de haber estado juntos lo que añadió un nuevo giro a la trama a medida que se desenrean las capas de la historia presenciamos una conexión inesperada entre Aurora y su profesora lo que da lugar a una poderosa relación queer que añade profundidad y complejidad a la trama la serie explora magistralmente el viaje emocional de estos personajes la creciente conexión entre Aurora y su profesora aporta una dinámica única a la narrativa a medida que los secretos y deseos ocultos emergen observamos el contraste entre la brillante atmósfera de la feria y los momentos oscuros y silenciosos que moldean su relación Julia, desconfiada de todos, se empeña en descubrir la identidad del asesino con una corazonada en mente, decide tender una trampa al sospechoso pero el sospechoso fue un poco más listo que ella mientras tanto, Miguel Ángel encuentra una pista relevante que podría ayudar a resolver el caso pero Julia se le adelanta a medida que la investigación de Aurora avanza su relación con la profesora nos revela el asesino inesperado con cada revelación, nos involucramos más en su vínculo y en su influencia en los acontecimientos y es cuando entra en escena un hombre que no es un detective, sorpresa es el profesor de Aurora sí, lo has oído bien un profesor que guarda sus propios secretos y despierta emociones que no se pueden ignorar los celos llevaron al profesor y novio de Virginia a cometer el crimen él descubrió la relación entre Virginia y Aurora quitó a Aurora de su camino pero como toda historia de Romeo y Julieta Virginia también se nos fue y hasta aquí llegamos mi gente hermosa La chica invisible es una montaña rusa de emociones y suspenso también la relación entre Virginia y Aurora agrega profundidad a esta emocionante serie si eres amante de los misterios y de conexiones poderosas esta serie es una visita obligada aunque no tenga tanta intimidad espero que hayan disfrutado de este resumen un me gusta y un comentario son de gran ayuda para el canal así que por favor no duden en darle a me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios hasta el próximo vídeo besos un copo Daniel Gracias.